Hola mi gente, Víctor y Leonel Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los resultados para decirte lo que pasó en la canterera de ayer cuando hoy estamos a domingo, domingo 19 de marzo del 2023, día especial en la República Dominicana porque se conmemoria una celebración más de la batalla de las carreras en Asua. Fue básicamente la batalla clave con la cual los dominicanos terminamos de ser libres y proclamar ya esa independencia que tanta sangre y lucha costó a nuestros patriotas de allá del 1844 cuando a filo de ahí, ahí sí fue, ahí se peleaba con machete, espada y a base de la bayoneta que le ponen a los fusiles. Eran guerras sangrientas señores, decirles que tenemos para ustedes pues los resultados de lo que pasó en la jornada en el Clásico Mundial, Fútbol Malopié, tengo también baloncesto colegial, baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo y vamos gracias a Dr. Limpio y Dr. Grasa, especialistas en purificación de sistemas de aire y climatización para que tú respires aire limpio, eso que entra a tu cuerpo, si no es limpio, no es saludable. Ahí entran la gente de Dr. Limpio y Dr. Grasa que están en el 8099301111. También agradecemos a la gente de FJ Puertas y Ventanas, experto en cerraduras, cerrajería y demás, están en la charla de Gore en Villamella, casi frente a la funeraria municipal, atendidos por su propietario Francisco Javier Castillo y están disponibles para ti en el 829-928-5270. También gracias a Grúas Junior Express 24-7, señores 24-7 porque dan servicio a toda hora, sin importar el lugar, sin importar la carga, un carro, una camioneta, un camión, una patana, una planta eléctrica, un tinaco, materiales, lo que necesites. Están disponibles para transportarlos, la gente de Grúas Junior Express 24-7 que están para ti en el 829-740-8383. Vamos a entrar en materia y comenzamos con el clásico mundial de béisbol que ya viene bajando en la curvita del Paraguay. Esa era una curvita que había en la calle, que colindaba con la calle Paraguay cuando estaba en el antiguo hipódromo Perlantillana, ahí donde lo que es hoy la Plaza de la Salud y por eso se le decía la curvita de la Paraguay. Bueno, tengo que en el día de ayer, en el sábado 18, porque los Estados Unidos se enfrentó a Venezuela peleando en cuartos de finales de los grupos, ya es una mezcla de dos grupos, ¿verdad? El grupo D donde nosotros estábamos y Estados Unidos estaba en el grupo B. D, me parece, no, en el, déjame ver, en el D. Bueno, en definitiva, decirles que tocó ya enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela, un partido de muchas emociones, Estados Unidos estaba ganando 5 por 4 en un momento. Venezuela logró empatar a 5, luego Estados Unidos pues ripostó, siguió, tiene un equipazo Estados Unidos señores, ripostó y Venezuela también contestó, pero el marcador terminó estando a favor de los norteamericanos que vencieron a los suramericanos 9 carreras por 7. 9 carreras por 7, un partido muy bueno y entonces Estados Unidos ya va a la semifinal, asegura ir a la semifinal, donde tiene entonces enfrentamiento al día siguiente, que es la única parte que yo he criticado y no entiendo por qué Estados Unidos juega al día siguiente y no jugó al día siguiente ni Cuba ni Japón, que tienen tres días, que ya clasificaron a que ellos tienen que venir de aquel lado del mundo para acá, sí, pero ese vuelo se hace en mediodía, un día para descansar, otro día para aclimatizarse, la semifinal que debe de jugarse primero, debió ser la de Cuba y Japón primero que la de Estados Unidos y, y bueno, el, déjame ver, el equipo que ya lo estaba esperando es Cuba, precisamente. Bueno, el fin es que tengo entonces esos resultados, vámonos entonces a decirles lo que pasó en el baloncesto de la NBA en el día de ayer, que tenía una cartelera de ocho partidos. En el día de ayer, el equipo del New York Knicks, señores, con un juego en conjunto, lograron pues superarse, vinieron de atrás prácticamente, ellos ganaron el primer cuarto, pero después la segunda mitad aflojaron, luego tuvieron que apretar en el tercer y último cuarto. Vencieron 116 por 110 a Denver, New York Knicks, ese partido se dio 5 puntos y medio por debajo de la línea, que era 2.31.5, y el H de ese encuentro lo ganó el equipo de, de los Knicks, con marcador de, déjame ver, no, el H lo ganó Denver, perdón. Denver lo ganó con 67, 67 por 62. Así fue la victoria de los New York Knicks, pero con el H a favor de Denver. Tengo entonces que el equipo de los Orlando Magic superó 113 por 108 a los Clippers, ese partido se dio 14 puntos y medio por debajo de la línea, que era 2.35.5, y decir que ese partido en el, en el H pasó con marcador de, eh, 57 por 55 a favor de Orlando Magic. Filadelfia, que tiene a Joel Embiid, señores, promediando más de 33 puntos por juego, para mí va a ser el MVP de esta temporada, y cuidado si Filadelfia, con los descuidos de Boston y de Milwaukee, si Filadelfia en el tramo final no hace un rebase y termina quitándole el primer puesto a Milwaukee, porque ya los Saltis hace más de una semana, tienen como dos semanas que perdieron el primer lugar y no han podido recuperarlo. Tengo que, y eso a pesar de que Milwaukee se ha descuidado y ya ha cancaneado en un par de partidos, pero a Boston le ha pasado lo mismo. 141 para Filadelfia, 121 para Indiana. Ese partido pasó por 32 puntos por encima de la línea, que era 2.30. El H de ese encuentro se lo llevó el equipo de Filadelfia con marcador de 72, 72 por 61. Así que, gran anotación de ambos equipos. Perdón, gran anotación de ambos equipos, esto es en vivo, en ese partido. Tengo que Toronto venció 122 por 107, a Minnesota, a Timo Walker, que los estaba visitando ya en Canadá, ahí hay un lobo. Ese partido se dio 6 puntos y medio por encima de la línea, que era 2.22.5. Y el H de ese encuentro se lo llevó el equipo de Toronto con marcador de 66 por 58. Y tengo entonces, en más resultados, 132 por 118. Sacramento King le ganó a Washington Withers. Ese partido se dio 15 puntos por encima de la línea, que era 2.35. Y tengo que el H de ese encuentro se lo llevó el equipo de Sacramento con marcador de... Déjame ver. Tengo ahí uno. 71. 71 por 60. Así fue que Sacramento ganó el H. Tengo que con gran aporte de Beverly, sí, el que hacía perreo en los Lakers, quería eso. El tipo se fajó y metió una buena cantidad de puntos para que Chicago lograra sobreponerse y vencer 113 por 99 a Miami Heat. Tengo ahí que ese partido se dio 4.5 por debajo de la línea, que era 2.16.5. Y el H de ese encuentro lo ganó el equipo de Chicago. ¿Tú sabes cuánto metió en Chicago? En ese H, 70 puntos. O sea, lo normal es que un equipo anote como 50 en el H. 60 es mucho, pero 70 es un escándalo y después de ahí una barbaridad. Así que 70 por... Tengo ahí 5... 70 por 45. O sea, ya ustedes saben la diferencia de puntos que le sacó... 25 puntos de diferencia de sacó Chicago a Miami en el H. Y el juego terminó de 14 puntos. O sea, que se fueron alineando poco a poco los Chicago Pulse, los Miami Heat. Tengo que el equipo de Memphis le ganó 133 por 119 a Golden State Wario. Golden State ha bajado mucho el nivel. No parece un equipo que ha de competir por lo que puede ser el campeonato. Son los actuales campeones, pero tienen a Wiggins con un problema serio. Se dice que hay un problema familiar. Él está desenfocado, no está en baloncesto, ya que una infidelidad aparente de su pareja y de que una de sus hijas no es de él, algo así. Y yo qué bueno. Eso tiene al jugador retirado del equipo hasta el momento. Es canadiense, Wiggins. Y el muchacho pues parece que no tiene fecha para regresar por el momento. Bueno, Memphis entonces venció 133 por 119 a Golden State. Ese partido se dio 16 puntos y medio por encima de la línea, que fue 235.5. Y el H de ese encuentro lo ganó el equipo de Memphis con marcador de 71. 71 por 59. Ahí también Dylan Brooks, que se ha vuelto un perreador fuerte. Tuvo palabras, choque de palabras con Clay Thompson. Clay Thompson le hizo así, uno, dos, tres, cuatro anillos. O sea, yo tengo cuatro anillos. ¿De qué tú tienes que hablar? También salieron unas declaraciones que Clay Thompson dijo que cuando se retire Dylan Brooks, nadie se va a acordar de él. O sea, porque no tiene nada que decirle. Entonces, está caliente la cosa. Si Memphis y Golden State se llegan a chocar en estos playoff, ahí va a haber un sazón fuerte. Señores, Utah en su casa venció 118 por 117 a Boston Celtics. Realmente Boston de los días y con los equipos que da muestra de que tiene muchas debilidades que corregir si aspira a ir a la final de este año como estuvo el año pasado y pelear por el trofeo de campeón. Tengo que ese partido se dio dos puntos por encima de la línea que era 2.33 y ese partido pues en el H pasó con marcador de... Mira, Boston llegó a estar ganando ese partido 64, 64 por 57, pero estaba ganando de 5, no, de 5 no, de 7. Y aún así pues ya flojó, flojó un poco en los dos cuartos siguientes y esa diferencia se desvaneció. Cuatro puntos, perdió cuatro puntos en el tercer cuarto que terminó 31 a 27 a favor de Utah y perdió los otros cuatro puntos que requería Utah para ganar en el último cuarto que perdió Boston 30 a 26 de Utah. Bueno, vámonos a los hockey sobre hielo. En el día de ayer una cartelera amplia y rápidamente el Colorado Avalanche venció cinco goles por uno a Detroit Red Queen. Ese partido se dio medio gol por debajo de la línea que era 6.5 y el tercio pasó empatado a un gol por bando. Boston Bruin venció cinco goles por dos a Minnesota Wild. Ese partido se dio gol y medio por encima de la línea que era 5.5 y el tercio pasó empatado a un gol por bando. En overtime el equipo de Winnipeg Jets venció tres goles por dos a Nashville Predators. Ese partido se dio medio gol por debajo de la línea que era 5.5 y el tercio lo ganó Nashville un gol por cero. El equipo de Edmonton Hoyles venció seis goles por cuatro hacia el Kraken. Ese partido se dio tres goles y medio por encima de la línea que era 6.5. El tercio lo ganó Edmonton dos goles por uno. En overtime Carolina Huracán venció cinco goles por cuatro a Philadelphia Flyer. Ese partido se dio dos goles y medio por encima de la línea que era 6.5 y el tercio lo ganó Carolina dos por cero. Digo que Florida Panthers superó cuatro goles por dos a New Jersey Devils. Ese partido se dio medio gol por debajo de la línea que era 6.5 y el tercio pasó empatado a cero goles por bando. El equipo de Tampa Bay Lady venció cinco goles por tres a Montreal Canadiense. Ese partido se dio gol y medio por encima de la línea que era 6.5 y el tercio pasó empatado a un gol por bando. En overtime el equipo de Toronto Maple Leaf venció cinco goles por cuatro a Ottawa Senators. Ese partido se dio dos goles y medio por encima de la línea que era 6.5 y el tercio pasó empatado a un gol por bando. Seis goles por cero New York Rangers venció a Pittsburgh Penguin. Ese partido se dio medio gol. El único que ganó todo ahí fue New York Rangers. Pittsburgh Penguin no hizo nada. Medio gol por debajo de la línea que era 6.5 y el tercio lo ganó a Arnold Rangers dos goles por cero. En overtime el equipo de Vancouver Canucks superó tres goles por dos a Los Ángeles King. Ese partido se dio dos goles y medio por encima de la línea que era 2.5. Qué bajita esa línea. Increíble. Y el tercio pasó empatado a un gol por bando. Tengo que Calgary Flame pues en overtime jugaba con Dallas y Dallas le ganó seis goles por cinco a Calgary Flame. También ese partido se dio siete goles y medio por encima de la línea 3.5. Yo no había visto en líneas tan bajitas como esas que están que estoy viendo ahí y no sé por qué. Eso fue en overtime y Dallas ganó el tercio tres goles por uno. Tengo que también final el equipo de Arizona Coyote. Ahí hay un lobo. Venció cuatro goles por dos a Chicago La Hague. Ese partido dice ahí 4.500 la diferencia que se dio el Moneyline es ese. Se dio cuatro goles y medio por encima de la línea que era 1.5. Pero esa línea llegó tardísima porque yo ayer no me acuerdo haberla visto. Y el tercio lo ganó en Chicago La Hague un gol por cero. Por último New York Islander venció cuatro goles por uno a San José Char. Ese partido se dio dos goles y medio por encima de la línea que era 2.5 también. Otra línea extraña. Y el tercio pasó empatado a un gol por bando. Me voy entonces al baloncesto colegial. Ahí vamos a dar básicamente los resultados. Tengo que Indiana State venció 67 por 62. A South Carolina Ustey. Cerrado otro juego. Vanderbilt ganó 66 por 65. La Universidad de Michigan. Y San Diego State venció 75 por 52 a Furman. 7.2 por 50. South Dakota venció a North Alabama. Y 7.9 por 65. La Universidad de Cincinnati venció a Hofstra. 65 por 52. Tennessee se llevó a Duke. Wow. Y tengo que los espartanos. Porque hay dos espartanos, señores. Hay un espartano con el casco verde mirando hacia allá. Y hay otros espartanos con el casco amarillo mirando hacia allá. Uno es de California y el otro es de San José State. Pero eso San José es en California también. Es un lío, señores. Bueno. El fin es que San José, estos espartanos encierran 77 por 52. A South Dakota en Indiana. Y tengo que en otro juego cerrado. Se llevaron a Kansas en el torneo. 72 para... Arkansas se llevó a Kansas. Lo alcanzó. Ya ustedes. 72 por 71. Se llevaron a los pájaros locos de Kansas. Y yo le digo bueno. El equipo de Charlotte venció 65 por 56 a Western Carolina. Mientras que la Universidad de Princeton ganó 7-8 por 6-3 a Missouri. 8-1 por 6-4 Houston. La Universidad de Houston venció a Auburn. Y 7-1 por 6-6 la Universidad de Texas le ganó a Penn State. 68 por 6-3 UCLA le ganó a Northwestern. Y tengo que 7-3 por 5-1 Alabama le ganó a la Universidad de Maryland. En el fútbol balón pie, pues ayer en la jornada del sábado, en la primera división de España, el Cádiz y el Almería empataron a un gol. Mientras que el Rayo Vallecano y el Girona empataron a dos goles. El Celta de Vigo le ganó 3-1 al Espanyol, que no levanta cabeza. Y el Atlético de Madrid, pues le metió 3 goles al Valencia. Y entonces sigue puntuando con el soldadito Griezmann ahí a la cabeza. Puso su gol en el 23, Carrasco en el 49 y Lemar en el 67. Tengo que la Liga MX, el Cruz Azul, la Máquina Cementera, venció 1 por 0 al Atlético San Luis. Y el Monterrey, los Rayados, vencieron 1 por 0 a los Tigres de la UANL. Tengo que la América, como yo dije, se sacudió y le ganó a las Chivas en la Casa de las Chivas. Las Chivas tienen un estadio chulísimo, el MetLife. Bien moderno. Para mí el más moderno de México. Aunque a la Casa de la América le van a hacer una inversión también importante entre este año y el que viene. Me parece que es al estadio... ¡Wow! Ahora borré el nombre del estadio... El estadio de las Águilas de la América. Pero bueno, ya eso, ya vendrá, ya vendrá eso. Voy a decir que el estadio Azteca... Ok. En la Premier League de Inglaterra, el Aston Villa le ganó 3 por 0 al Bournemouth. Mientras que el Brentford empató un gol por el Leicester City. El Southampton empató a 3 goles con el Tottenham de Hasbro. Y el Leeds United venció 4 goles por 2 al Wolverhampton. Tengo que el Chelsea igualó 2 goles con el Everton. Y finalmente el Liverpool y el Fulham fue pospuesto ese partido. Hay que problema de hinchas ahí y la policía agarrando presos. En la MLS, Los Ángeles FC y Seattle Saunders FC igualaron a 0. Atlanta United le ganó 5 por 1 a Poulton Timbers. Montreal le ganó 3 por 2 a Philadelphia Union. New England Revolution le ganó 1 por 0 a Nashville SC. New York City FC le ganó 3 por 2 a DC United. El New York Red Bull le ganó 2 por 1 a Columbus Crew. Charlotte FC venció 2 por 1 a Orlando City. Toronto FC venció 2 por 0 al Inter de Miami. El Chicago Fire empató a 3 goles con el FC Cincinnati. Dallas, el FC Dallas venció 2 por 1 al Sporting Kansas City. El Houston Dynamo venció 2 por 0 a la Austin FC. San Luis City venció 3 por 0 a los Hayquard, los terremotos de San José. Tengo que Minnesota United venció 2 por 1 a Colorado Rapids. EVA Galaxy igualó a un gol con el Vancouver White Cups, que ha estado terrible, horrible y super feo el Vancouver, este equipo de Vancouver. En la Serie A de Italia, el Cremonense y el Mons empataron un gol, mientras que el Salernitana y el Bologna también empataron, pero a 2 goles. El Udinese sorprendió a la AC Milan y le ganó 3 por 1, mientras que el equipo de Augsburg igualó un gol con el Schalke 0-4 en la Bundesliga. El Hoffenheim venció 3 por 1 a Delta Berlín y el Wolfsburg le ganó 1 por 0 al Stuttgart. Tengo que el Bochum venció 1 por 0 al RB Leicester, mientras que el BBB, Borussia Dortmund, pues, venció. Seis goles por 1 al Colomne. En la Liga 1 de Francia, el Lille venció 2 por 0 al Toulouse. El Lens venció 3 por 0 al Angers. Tengo amistos internacionales. Fue cancelado el partido entre Guatemala y Bolivia. En la primera de Argentina, el Sarandí, Arsenal Sarandí, ganó 2 por 0 al Tigre. El Independiente y el Colón de Santa Fe igualaron a dos goles, mientras que el Platense le ganó 1 por 0 al Defensa y Justicia. Atlético de Tucumán igualó a un gol con Barraca Central y Cruz Godoy Antonio venció 3 por 1 a Belgrano Córdoba. En Bélgica, el Cartridge le ganó 1 por 0 al Brujas. El Westerlo venció 2 por 1 al Ostrenden. Y el Sainte-Truiden se venció 2 por 1 al Sarandí. Mientras que el Standard Leach empató 2 goles con el Sudden Waringen. Y tengo que en Inglaterra, el Championship, el Blackpool, recibió la visita del Coventry City, que le metió 4 goles. Venció 4 goles por 1 y ganó el Coventry City al Blackburn. Mientras que el Middlesbrough venció 4 goles por 0 al Preston North End. Tengo que el Holder, Phil Town, venció 1 por 0 al Millwall. Y el Birmingham City le ganó 1 por 0 al QPR, que es el Queens Park Ranger. Tengo que el Hull City igualó a un gol con el Redding. El Cardiff City ganó 1 por 0 al Rotterdam United. El Stock City igualó a 0 goles con el Norwich City. El Sutherland y el Luthor Town empataron un gol. Y el Wackford y el Wigan Athletic también empataron un gol. En la Copa FA inglesa, el Manchester City ganó 6 por 0 al Burnley. Mientras que en la Primera División de Costa Rica, el Santos le ganó 1 por 0 al Punta Arenas. Y el Herediano le ganó 3 por 0 al Grecia. En la Primera División de El Salvador, Luis Ángel Firpo venció 1 por 0 al Metapang. El Once Deportivo ganó 2 por 0 al Jocoro. El Honduras Progreso igualó a dos goles con el City Real Sociedad en Honduras. Y el Victoria le ganó 2 por 0 al UPNFM. Eso debe ser una universidad o una emisora de radio. En Colombia, Boyacá, 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 Chico, Boyacá, Chico, le ganó una fuerza real en ligado. En la equidad, pues, empató a 0 goles con Unión Magdalena. Mientras que el Deportivo Pasto venció 2 por 1 al Deportivo Cali. Una longaniza fuerte que hay. El Atlético Junior, para terminar con Colombia, igualó un gol con el Independiente de Santa Fe. Tengo que en la Liga Chilena, el Guachipato ganó 3 por 0 al Everton. El Cobresal venció 3 por 1 al Colo-Colo. O'Higgins venció, no, se dejó ganar 3 por 2. Aguantar, ahora lo boté. No, el Cobresal le ganó 3 por 1 al Colo-Colo. Y el Conquivo unido le ganó 2 por 0 al O'Higgins. Espérense, aguantes. Unió en la Calera igualó a 0 goles con el Audax Italiano. Tengo una longaniza fuerte. En el Campeonato Uruguayo, el Liverpool venció 1 por 0 al Montevideo City. El Deportivo Mardonado, igualó a 0 goles con el Nacional. El Peñarol le ganó 1 por 0 al River Plate. En Paraguay, el Esportivo Emiliano venció 1 por 0 al Guaireña. Y el Esportivo Luqueño venció 1 por 1 al Nacional. En Perú, el Alianza Atlético venció 2 por 1 a la Academia Controlado. El UTC, igualó a 0 goles con el Melgar. El Cienciano del Cusco venció 3 por 1 a la Unión Comercio. El Universitario venció 3 por 1 a la DT. En Ecuador, el Delfín venció 3 por 2 al Libertador. El Guayaquil FC venció 4 por 1 a Moushuk Luna. Y el Independiente del Valle venció 1 por 0 al Barcelona SC de Ecuador. Que tiene un logo muy similar al del Barça de España. El Deportivo La Guaireña en Venezuela venció 3 por 0 al Zamora. El Monagas empató un gol con Estudiantes de Mérida. En el Campeonato Carioca, Nova Iguacho empató un gole con el Auda Río. Y el Fluminense venció 7 por 0 a Volta Redonda. Mientras que Portuguesa RG y Botafogo terminaron igualados a 0 a 0 goles por bando. En el Campeonato Gaucho, el Caixa do Sud empató con un gol con el Internacional. Y en el Aredivis de Holanda, el Go Ahead Eagles venció 2 por 1 al Utrecht. El Esparta de Rotterdam venció 2 por 0 al Emmen. Y el Nick Benjen, pues... Venció 3 por 1 al Wild Week. Hay que también, hay que buscarle la entonación. En Portugal, el Vizela venció 1 por 0 al Portimonense. Mientras que el Paco Ferreira se empató un gol con la Arauca. El Benfica venció 5 por 1 a Guaymares. Y el Estoril cayó ante el Gidi Chávez que venció 2 por 0. Tengo que la Primera Nacional de Argentina, Almirante Brown, venció 3 por 1 al Flandria. Mientras que el Brown de Androgué venció 2 por 0 al Aldocini. Nueva Chicago cayó a manos del grupo, ¿verdad? Del grupo, no, del equipo agropecuario. Venció 1 por 0 al Nueva Chicago. Tengo entonces también que el Tristan Suárez ganó 2 por 1 al Chaco Ferreira. Así las cosas en el mundo de los deportes. Ahí ya no tenemos tiempo para más. Víctor Dillones, señores, para servirles. Qué mayor y qué dolor del clásico está el hija de bien. Dice que Linares fue un manager pasivo. Para mí fue un manager malo. No se comunicó con los jugadores, no los orientó. No hizo reuniones. Como esto se hace, la motivación es primordial y es especial. O sea, el tubo, señores, fue golpeado ayer mientras jugaba por Venezuela. Tuvo fractura en el pulgar derecho, ¿verdad? Y entonces va a ser operado el hombre. El escogido entonces ya hizo contrato con Brian Almonte, con Samper Pimentel y con Jason Asensio para reforzar la cuadra. Vamos a ver, muchos equipos van a cambiar radicalmente con estos cambios de la agencia libre que hay en Lidon. Tengo ahí que Juan Guerrero anotó 30 puntos y Plaza detiene al Sameji, mientras que las reglas del Caribe buscarán en China avanzar a los Juegos Olímpicos próximos con el equipo dominicano. También hay un joven que se llama Justin Minaya, que desea jugar la Copa del Mundo con Dominicana. Eso es en la Gili, baloncesto de la NBA, la Liga de Desarrollo. Y finalmente, en Junichon Profarpa, actuó por un año con los Rockies de Colorado. Señores, soy Víctor Dilon, el gurú. Para mí siempre es un grato placer tenerlos a ustedes. Twitter, Instagram, YouTube. Tú comenta, comparte, dale click a la campanita de notificaciones para que cada vez, cada vez que subamos un video, pues tú estés presto ahí para disfrutar del mismo. Así que ya lo saben, desde Santo Domingo, República Dominicana, Quisqueya la Bella, tenemos todo un compendio deportivo amplísimo para ti. A veces, bueno, este video tocó de 30 minutos y ya estamos, mientras está el clásico, mientras entra la Fórmula 1, el tenis, viene la pelota. Y hay más cosas. Eso hace que, pues, tengamos que forzarnos mucho más. A veces nos cabeceamos, a veces el sueño y el cansancio nos quieren vencer, pero estamos en el frente del cañón para ti. Nos vemos en el próximo bloque. Bye, bye.